Con la firma de un contrato transaccional entre el Estado boliviano y la empresa demandante Kiborax, el gobierno procedió a cumplir con el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, y a pagar una compensación por las concesiones revertidas a esta firma en el salar de Uyuni en 2004. Lamentable, el presidente Mesa tomó la única decisión política, porque de las demás huyó y prefirió renunciar, con un muy mal asesoramiento jurídico y lamentablemente esta mala decisión nos ha llevado a este tipo de consecuencias y nosotros como Estado boliviano tuvimos que asumir la defensa, el procurador informó de manera clara y concreta cuánto nos han demandado, cuáles son las acciones legales que hemos llevado adelante, cuánto ha sido el laudo, cuánto representan los intereses, las costas y producto de esa sentencia llevamos adelante un proceso de discusión y negociación con la empresa chileno-boliviano y llegamos a este monto. En la firma participaron la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Minería. El tutorial de la primera institución, Pablo Menach, explicó que la pretensión de las empresas demandantes alcanzaba a 150.8 millones de dólares, sin embargo, en el laudo se estableció que la compensación sea de 57.2 millones de dólares. No obstante, se definió con la empresa que la compensación total alcance a los 42.6 millones de dólares. De acuerdo con su argumentación, Kiborax renunció al 20% del monto neto de la indemnización, al 50% de los intereses y al 100% de las costas determinadas por el laudo. Eso significa para el Estado boliviano un ahorro de 14 millones y medio con relación al monto laudado. Recordarán ustedes que a la fecha el Estado boliviano tenía que pagar una compensación de 57.2 millones de dólares y hemos reducido ese monto a 42.6 millones de dólares. Recordemos que el gobierno solicitó a la Fiscalía el inicio de un proceso contra el expresidente Carlos Mesa y tres exministros, a quienes acusan por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimientos de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la reversión de las concesiones de Kiborax.